Marcelino de San Cristóbal Están próximos e ingresamos La categoría número 11 llegó de 60 a 78 meses de edad Con el número 1, Catrina de la Camelia, Monta Luis Fabio Alarcón Cabrera Por favor, señores, allá de la tarefa, los reflectores Los apagamos, muchísimas gracias, muy amables Con el número, o para el techo, por favor, si les pueden colocar para el techo, que eso nos ayuda Con el número 2, Concepción de Inmaculada, Monta Gerson Castaño Bedoya Con el número 3, Orgullosa de la Marquesa Monta, David Felipe González Cortés Con el número 4 Calexi de la Florida, Monta Monta José Fernando Rojas, acero Deben estar llegando a la prepista los caballos de 60 a 78 meses Elión del Valle del Indio, desafío de Santa Ana Reimidas de la Corraleja Barcelino de San Cristóbal Buena noche, buena mamá Buena noche, buena mamá Cabrera 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 ¡Gracias! Para ver y escuchar, el ejemplar con el número uno, Catrina de la Camelia. Son montador, Luis Fabio Alarcón Cabrera. ¡Gracias! Repite pista nuevamente. ¡Gracias! 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 Tengo dos, Concepción de Inmaculada. ¡Gracias! 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 Número 6, María Mulata de la Meli. ¡Vamos, Luka! ¡Gracias! Su montador, José Fernando Rojas Acero. A las pruebas individuales, por el número uno, Catrina de la Camelia, su registro, certificado de acopazos, Bogotá, saindo, setenta y cuatro meses de edad, relegado de las leyendas campesinas de la punta, su abuelo materno, campesino de la querida y salamina, su creador y propietario Emilio Díaz, Pasta de la Camelia, del municipio de Ciudadín, Bogotá, Luis Fabio, al contador Eno, por el número uno, Catrina de la Camelia. No se preocupe, se lo puede dejar así para que llamen a los de prepista, como quieren que se lo pague. Deben estar en la prepista los ejemplares de sesenta a setenta y ocho meses. Si falta algún ejemplar, doctor Mario Hernando. Muchas gracias. 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 Con el número dos. Concepción de Inmaculada, registro certificado. de Anta, en Cusa, en Azulán. Alasán, setenta meses. Martín Fierro, en Soberana, de San Sebastián. Su abuelo materno, sucesor de Maguana. Su criado, Francisco Javier Vázquez Acosta. De propiedad de José Pinto Corero. Pasta en las pesadreras, el recreo. Del municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca y Monta. Dierso Castaño-Bendoño. Con el número dos, Concepción de Inmaculada. Terminadas las competencias. Nos quedamos porque continuamos con espectacular porrequesta. Gracias. 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 Con el número 3 Orgullosa de la barriqueza Su registro certificado de azucatón En la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima Castaño, 69 meses Orgullo del cortigo germánica de la barriqueza Su abero materno, germánico de Ginebra Su criado, la barriqueza De propiedad de Ana Roquecuario, la barriqueza La barriqueza del espinal departamento del Tolima Conta David Felipe González Cortés Con el número 3 Orgullosa de la barriqueza Orgullosa de la barriqueza Orgullosa de la barriqueza Gracias. Ídolo de la Alhambra, Ingracia de la Florida, su abuelo materno, Merlin. Subcreador, Ingeniero de la Florida, de propiedad de Miguel Soto, pasta en los pesebreos del Ingeniero de Zafiro, en el municipio de Tempo, departamento de Cundinabarca, Monta, Oscar Alberto Saucera, con el número 4, Caleci de la Florida. Señor técnico de sonido, por favor, analiza técnica. Señor técnico de sonido. Gracias. 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 Sonido. 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 Con el número seis. María Mulata de la Meli. Su registro certificado de Azdeca. Saino. Saino. Sesenta y dos meses de edad. Elegido de la Virginia. Enzacapa de Santa Ana. Su abano materno. Electrón de Ezeiza. Su creador. Mardens y Fuentes. Hurtado. Su creador de propia del Criero J.F. Pasta. En las pesaderas del Criero J.F. En el municipio de Fusa Cazugá. Monta. José Fernando Rojas. A cero. Con el número seis. María Mulata de la Meli. de la Four Bermuda de la Sent Science. Uy. Y nosotros, tenemos un mes que no nos asentamos. Cállate. Sí tenemos. Sí. Eh. Mire, 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 mire. ¿Por qué me hicieron? No. No. ¿No me han hecho? No. No, no. No. Es que le decía eso. Porque tenemos que representar la grabación. Ya hablamos el policía. ¡Gracias! ¡Gracias! Última salida a la pista para esta categoría y el juzgamiento. No hay problema que le regalemos un fuerte aplauso a esta categoría. Eso que se escuche. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Boom! ¡Ya viste el público! ¡Esa es la cinco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda la pista! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! El resultado en la voz de nuestro juez nacional e internacional El doctor Bayardo Castelblanco La yegua número dos por favor en movimiento Una yegua que ingresa de mejor manera a su presentación Ella ingresó con algo más de serenidad a nivel de su tren posterior Eso traducido en energía A medida que fue transcurriendo su presentación Se fue quedando algo a nivel de su tren posterior Siendo penalizada en la forma como realiza su prueba del ocho Cuando pasa sobre la tabla de resonancia de buen ejercicio en el trote Pero galopando ella se fue colgando Fue perdiendo esa energía a nivel de su tren posterior Para ella el quinto puesto La yegua número uno por favor Ella al contrario ingresó algo distraída a la categoría Supera la yegua anterior básicamente por el nivel de energía Porque tiene una prueba individual reglamentaria Ella por momentos cuando lleva su cara arriba Observen que alcanza a vacilar algo a nivel de sus brazos Ahí es donde ella se dé algunos puntos Galope la yegua por favor Y galopando si superó a la yegua anterior por el nivel de energía Por el nivel de impulsión Para ella el cuarto lugar La yegua número tres por favor Conjunto Bonita forma de trotar Ella por momentos se nos fue perdiendo A nivel de la fortaleza A nivel de su embocadura De la confianza Trató de llevar su cara por momentos arriba Se nos fue sesgando también Ahí también se nos fue Quedando algo en la puntuación Fue bajando la energía a nivel de su tren posterior Galope la yegua por favor Y miren que fue perdiendo algo de impulsión Y eso traducido en que va perdiendo algo de serenidad De suavidad en ese segundo andar Para ella el tercer puesto La yegua número seis Una yegua de muy buena condición Una yegua que tiene energía Tiene cadencia Tiene muy buen golpe en estos dos tiempos del trote Una prueba del ocho bastante correcta Mostrándonos arreglo Esta yegua no puede quedar arriba Porque la yegua en su primera pasada por la tabla de resonancia Ella nos saca uno de los posteriores de la tabla de resonancia Ahí ella teniendo vitalidad Teniendo muy buena energía Teniendo elegancia para desplazarse En la línea de trabajo Nos cedió algunos puntos Galope la yegua por favor Y miren la suavidad La transición que tiene esta yegua En este segundo andar Para ella la cinta roja De segundo lugar Y la yegua número cinco La yegua de mejor balance Cuando hablo de balance Es que mezclamos El agregado por adiestramiento El agregado por fenotipo Y el agregado por movimientos Ahí observen que la yegua Es la de mejor puntuación Para ella la cinta azul De primer lugar Se le ha otorgado cinta azul de primer puesto Para el ejemplar con el número cinco Tribuna del portón de la palma Pasta en las pesebreras Nader Riveros En el municipio de Pasca Departamento de Cundinamarca Y monta Nader Fernando Riveros Torres Cinta roja El segundo puesto Para el ejemplar con el número seis María Mulata de la Meli Pasta En las pesebreras J y F En Fusa Gazugá Monta José Fernando Rojas A cero Cinta el tercer puesto Para el ejemplar con el número tres Orgullosa de la Marquesa Pasta En la Marquesa Del Espinal Departamento del Tolima Monta David Felipe González Cortés Cinta el cuarto puesto Para el ejemplar con el número uno Catrina de la Camelia Pasta En la Camelia El municipio de Cibaté Monta Luis Fabio Alarcón Cabrera Y cinta el quinto puesto Para el ejemplar con el número dos Concepción De Inmaculada Pasta En las pesebreras El recreo Del municipio de Silvania Departamento de Cundinamarca Su montador Gerson Castallo Bedoya Y las despedimos Con el aplauso fuerte Del público que nos acompaña Gracias 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 Gracias. ...hasta 78 meses, cuatro ejemplares inscritos, cuatro ejemplares en la pista de juzgamiento.